Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar regla de 3 simple, directa e inversa. Fíjate, la regla de 3 directa se llama regla de 3 porque me dan 3 datos y tengo que calcular, bueno, un cuarto dato. Si es directa, yo resuelvo así, mira, x es igual, multiplico en este sentido y le divido este. Y si es inversa, multiplico así. Entonces x es igual a a por b entre c. Tú dirás, pero ¿qué es eso de directa y qué es eso de inversa? Veamos. Ahí los tenemos. Leamos con atención. Fíjate, 2 obreros cavan una zanja de 12 metros de profundidad. ¿Cuántos obreros cavarán una zanja de 6 metros? Entonces tú te preguntas, si aumentas el número de obreros, ¿harán más o menos zanja? Por supuesto que harán más zanja, más obreros, más metros cavarán. Entonces se dice que esto es directa porque fíjate que ambas magnitudes aumentan. Si aumenta, aumenta. Menos obreros, menos metros cavarán. Y aquí, 2 obreros hacen una obra en 12 días. ¿Cuántos obreros harán la misma obra, ojo, en 6 días? Entonces tú dices, a ver, ¿a más obreros menos días van a necesitar? Por supuesto que sí. Si tú aumentas la cantidad de obreros, pues van a hacer la obra en menos días. Entonces fíjate, una magnitud aumenta y la otra disminuye. Por eso dice que la otra es inversa. Entonces como ya sabes cuál es directa o es inversa, entonces ya puedes aplicar un criterio u otro. Yo ya sé que este es directa. Entonces este es el criterio que voy a utilizar. Dice, 2 obreros cavan una zanja de 12 metros de profundidad. ¿Cuántos obreros cavarán una zanja de 6 metros? Entonces ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Sería este por este entre 12. Y de aquí me sale, por supuesto, 1, un obrero. Queda obvio. Y en el otro caso, 2 obreros en 12 días. Entonces, ¿cuántos obreros harán la misma obra en 6 días? Como tú sabes que es inversa, porque mientras un aumento y otra disminuye, resuelves así. Multiplico este por este. ¿Cómo está en la fórmula? 2 por 12 y le divido este, que está bien. Y me sale 4. 4 obreros. Así es como tengo que analizar y resolver los ejercicios de regla de 3. Directa e inversa. ¡Listo!